Los leones y los animales enjaulados se hicieron pruebas del cortisol en los leones. Los leones en la jaula del zoo se les ve tranquilos, medio dormitando todo el día. Pero el cortisol está por las nubes, por las nubes, o sea, y no baja, y no baja, y no baja, y no baja. Adivinad cuándo baja, cuándo se les libera. Aquí baja el cortisol, oh sorpresa. Claro, entonces, bueno, porque lo miden, le ponen una bomba de estas. La medición, claro, y lo sueltas al león y que tire para allá, y ya lo van midiendo en tiempo real, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, a lo mejor no tenemos una jaula literal de barrotes, pero tenemos una jaula de una hipoteca, de que hay que trabajar porque hay que pagar no sé qué, los hijos, la relación familiar, la no sé qué. Hostia, y no podemos salir de ahí. Es que la mayoría de las personas lo mira con un poco de, así en crudo, y dice, coño, es que no lo tengo fácil para salir de esta jaula. O sea, me estoy adaptando, muchos barrotes, me estoy adaptando, y sin meter los barrotes sociales, gubernamentales, políticos, morales, que nos ponemos nosotros, y que es como, joder, ¿por dónde está el cortisol? Pues imagínate, ahora, libera a este ser humano en la naturaleza. Mira, coño, ¿dónde liberas a un ser humano? Al león lo puedes liberar en África, a lo mejor, o en algún otro sitio, pero al ser humano, ¿dónde lo liberas tú para que esto baje? Esto, una vez que ha empezado, cuesta. Entonces, claro, cuando ya se nos cronifica este sistema, si sea el RAS, ¿no?, se queda activo permanentemente, ya la baja, la tensión baja, la diastólica ya no baja, ¿bien? Ya se mantiene con riesgo. Ahora tenemos riesgo. Y recordad, estamos intentando no perder sodio, y reteniendo líquido, que va a aumentar todavía más la presión. Esto va subiendo, 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 y esto no hay manera de pararlo, que nos dan una pastilla para controlar la tensión, y nos dan diuréticos. O la pastilla misma de la tensión ya lleva diuréticos, para que podamos orinar un montón, bajar presión por líquido, porque que no dejamos, el sistema RAS no funciona. ¿La pastilla lo cura? No, no lo cura. Te mantiene dentro de los barrotes, que se pueda seguir funcionando, produciendo, trabajando, y ya está, pero no cura nada. No está para curar esta pastilla. Está para que no petes, nada más. No te explote la cabeza con muy gore, ¿no?, con sangre y cosas. Entonces, ¿cómo lo vemos esto en el pulso, por ejemplo? ¿Podemos saber cómo está la presión arterial en el pulso? Sí, claro, esto es muy sencillo. La presión arterial, normalmente, y si uno afina, lo puede, medicina china, lo puede precisar mucho, los milímetros de mercurio en los que está. ¿Bien? ¿Cómo se hace? Pues si vosotros pensáis, si alguna vez os han tomado la tensión, habréis visto y sentido que es un manguito, que te ponen el brazo izquierdo principalmente. ¿Bien? Tiene que estar el brazo reposado, tenemos que estar sentados, el brazo apoyado en una mesa o en algún sitio, y nos ponen el manguito y eso empieza a apretar. ¿Hasta dónde aprieta? Antiguamente tú cogías el fonendoscopio, te lo colocabas en la arteria cubital, ¿bien? Lo ponías allá y entonces esperabas. La arteria cubital, sentías el latido y vas aumentando la presión hasta que no sentías el latido. Entonces, en la medida que empiezas a aflojar y vas quitando presión, en lo que vas quitando presión hay un momento en el que notas el latido. Vale. Pues esta es la alta. ¿Vale? Esta presión fuerte que estamos haciendo cuando notamos el primer latido, lo que marca en milímetros de mercurio, es la presión a la que está soportando lo que da el bombeo. Se corta el riego porque por presión y cuando vuelve a circular la sangre es la fuerza de la presión del corazón es más fuerte o igual que la que estamos haciendo con el manguito. Esta es la alta. ¿De acuerdo? Entonces, luego, una vez que la tenemos anotada, seguimos quitando presión y vamos bajando despacito, despacito, despacito y en el último latido que sentimos porque ya no hacemos presión, esta es la baja. ¿Vale? Es decir, sentimos la presión en el mínimo que podemos de presión que hace el manguito que se siente, esta es la baja. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos que el latido no hay manera, vamos quitando, 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 quitando y llegamos que los latidos los notamos por última vez a a 10 de baja, a 11 de baja y bajando de más presión ya no notamos. Está ahí. Es que esto tiene una presión altísima la persona de baja. Esto es muy peligroso. ¿Bien? ¿Cómo se calcula el número? El número te lo dice la máquina. Sí, pero así como... ¡A ojo! Quiero decir, analógicamente, me imagino que es una correlación negativa, ¿no? Porque cuanto menos presión, más alto, más... Cuanto menos presión del... Del brazo. No, mira, es muy sencillo. El aparatito tiene un... un relojito, un manómetro de presión en milímetros de mercurio. Entonces ahí hay una agujita que va latiendo con tu latido. ¡Pum, pum, pum! Cuando ya estás ahí, ¿no? Y en el último que se mueve, ya está. Esta es la última. Esta es la medición. Ahí ya anotas. Pero, pero claro, si la tensión diastólica, es decir, la baja, está muy alta, el número que tú vas a ver en la presión va a ser muy bajo. No. No. Qué va, qué va. Tú estás haciendo presión y la baja da fuerza cuando hay mucha presión todavía. Ah, vale. Y en cuanto quitas más, ya no se nota, pero la anotas haciendo presión. La baja, en cuanto dejas de presionar ya no se percibe. Bien. Con muy poquito no percibes. Ah, vale. ¿Entiendes? Entonces, cuando está apretando, todavía está apretando bastante, ahí todavía hay presión dentro de que he quitado un montón de fuerza. Vale, vale. De tal manera que el último latido que noto es la presión que yo estaba haciendo es la que está captando el aparato. ¿Vale? Esta es la baja que se puede percibir comparándose con la presión que está soportando la arteria, la que yo le ejerzo también. ¿Entiendes? Entonces, cuando ejerzo menos ya no lo percibe el aparato porque ya no lucha contra la... No hay una lucha de pasar el riego sanguíneo o no por ese conducto porque ya no tiene que luchar con presión que yo le hago. Por eso es la última que percibe el latido es la baja la diastólica. ¿Vale? Nosotros en el pulso hacemos igual. Cogemos y presionamos fuerte, fuerte, fuerte y no se corta el pulso. Y apretamos y estamos atravesando el hueso ya en el radio y no se corta el pulso. Pues la tiene altita, ¿eh? La presión muy alta. La alta muy alta. Igual que hace el... 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 el aparatito de la presión pues hacemos nosotros con la mano. Si nosotros apretamos poco y se corta pues en la profundidad en cuando tomamos el pulso pues la presión no está alta. ¿Bien? Si nosotros cuando nos vamos soltando, soltando, soltando llegamos a que no hay manera de que se deje de sentir el latido muy en la piel típico del fuego del verano, ¿verdad? pero el verano notamos que no hay esa fuerza, no hay fuerza, no se pelea, no hay viento como solemos decir, ¿no? Y además es como, bueno, se corta y ya está. Pero cuando vemos que es que es que si solo se corta si yo retiro los dedos porque quito y veo la tira aquí en la arteria radial, lo veo en la piel, no necesito ni tocar. Esta, la baja está alta. ¿Se entiende? Esta es la baja. La baja está alta, ¿vale? Entonces, aflojando, igual que en el otro lado, esta está alta. Entonces, cuando lo has tomado dos o tres veces, los que llevamos mucho tiempo tomando el pulso cogemos la referencia rápido. Entonces, sabemos dónde más o menos estamos y podemos, a veces los pacientes a mí me preguntan, ¿cómo tengo la tensión? Porque les decimos y está, a lo mejor se la han tomado antes de entrar y les digo, pues debes estar alrededor de tal, tal, y dicen, joder, justo, me la acabo de tomar. ¿Me estás examinando o qué? Claro, porque a veces te ponen a prueba, los pacientes lo hacen para ver si, ¿no? Y cuando aciertas, pues si aciertas, porque no es acertar, puedes acertar realmente, ¿no? Porque no tienes un aparato en los dedos que te lo diga. Tienes la referencia sensitiva. Si más o menos estás cerca de lo que ellos han visto en la farmacia o con el aparatito, pues se quedan tan contentos y con una confianza que es como madre mía puede percibir la presión arterial tomando el pulso, vaya tela, ¿no? Sí, la gente piensa que contamos las pulsaciones y estas cosas que también, pero aquí no, estamos mirando esto que os acabo de contar, ¿vale? Entonces, bueno, cuesta bajarla porque hay que arreglar el nivel de estrés, ¿vale? Entonces, si este es el problema, la baja está alta, lo del control del tratamiento del centro, lo de poner pai hui, siete de corazón, tres de riñón, pero añadiendo ya diecisiete, cinco de sanchado y treinta y seis de estómago y en el treinta y seis de estómago se manipula de manera lenta delante y atrás la aguja cuarto de vuelta, rotándola, ¿eh? No profundizando y sacando la aguja sino solo rotándola cuarto de vuelta del lado izquierdo normalmente, en el yang, para que afecte a la parte psíquica, entre otras cosas, ¿bien? Por resumirlo así desde medicina china. Entonces, vamos rotando y esperamos a que haya reacción a la respuesta del canal de estómago en la zona vagal, ¿bien? En la zona que viene desde la rama vagal cervical, la rama vagal ventral realmente a la altura cervical y que baje hacia el corazón. Cuando nosotros hacemos esto, lo que está ocurriendo es que aumenta una hormonita, habiendo puesto el siete de corazón y el tres de riñón, una hormona que se llama ANP. La famosa ANP que marca en la aurícula derecha el ritmo de presión. Si esta conseguimos manejarla bien, la presión arterial baja automáticamente, ¿bien? Y además le da una información de cómo va a pensar de que ya no hay alarma, le va a relajar, le va a calmar la mente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta hormonita va a hacer eso. Y lo conseguimos de manera sencilla así, manipulamos el 36 de estómago muy despacito, adelante y atrás, el del lado izquierdo, aunque hayamos puesto los dos, después de haber puesto ya todos los anteriores, el PAI HUI, el siete de corazón, el diecisiete remai, cinco de sanchao, tres de riñón, podemos poner el 36 de estómago antes y luego tres de riñón y luego nos vamos al 36 y lo manipulamos así. ¿Vale? Y reacciona y baja. Se calma la persona y comienza a desactivarse un ras. ¿De acuerdo? Dime. ¿Y el tres de hígado? Tres de hígado como opción puntual si tiene un problema en ese momento que no puede resolver y la acaba de subir de manera puntual nos ayuda y podría bajar la alta solo. ¿Para estimular como que el hígado vuelva a reabsorber esta sangre? Se puede, se puede, sí, claro que sí, pero nos ayuda en la alta. No en la baja. No, porque esto no es un problema, es un problema en el riñón y desde el cerebro, ¿vale? No es un problema en el hígado. Vale. ¿Vale? La alta sí, de primera, vale, podemos forzar, le estamos forzando, aquí estamos forzando, pero lo podemos conseguir, en la alta bajaría, pero la baja no tendría por qué. ¿Cómo conseguimos que baje la baja? Trabajando con el vagal. ¿Y cómo lo hacemos? Desde la medicina china nos vamos al trabajo en el yamin, entre otras cosas, y corazón y nos aseguramos de que no le explota la cabeza liberando mucho de la presión sanguínea haciendo que baje, salga más presión, más sangre de la cabeza que que entre. Y esto lo hacemos con la puntuna del 20 de vesícula en transficción al 10 de vejiga y se tiene que dispersar. ¿Bien? En conjunto con el 7 de corazón y se tiene que dispersar. Cuando hacemos esto, la tradición no suele decir no suele decir para bajar y quitar el fuego de la cabeza. Vale, muy bien, pues lo que estamos haciendo entre otras cosas es bajar la presión arterial en la cabeza. Pensad que la presión arterial en la cabeza es dependiente de otros factores. podemos tener presión arterial periférica a aumentar un poquito la cabeza pero nos tiene que llegar al músculo principalmente. No tiene que explotarnos la cabeza por presión. Aquí hay personas igual que estamos haciendo esto para bajarla podemos aumentarla porque hay personas que a lo mejor tienen el ácido úrico bajito y no compensa la presión arterial a la cabeza. No sé si sabéis el ácido úrico que en el ser humano no es igual que en el resto no somos como las gallinas no tienen ácido úrico tienen urea nada más. Bien, nosotros tenemos ácido úrico y nos permite ponernos de pie caminar a dos patas así de adaptación. ¿Vale? El ácido úrico es un antioxidante en el sistema nervioso en las neuronas espectacular y por otro lado se encarga de mantener la presión arterial correcta en la cabeza cuando estamos de pie. Aumenta la presión hacia la cabeza. De tal manera que por ejemplo una analítica si veis un ácido úrico por debajo de tres ya sabéis que esta persona se marea cuando cambia de posición y lo podéis decir con... ¿Eh? ¿Ácido úrico? Sí. Cuando baja de tres esta persona de estar tumbada a sentarse o de estar sentada a levantarse se marea o cuando se agacha se marea de esto que se le va un poco la cabeza y se tiene que agarrar. Esto es por falta de ácido úrico. Unas gambitas a la cena y se corrige. Así de sencillo. No necesitamos hacer nada más. ¿Bien? Así de fácil. A veces las soluciones son sencillas. Vamos a comer un poquito más de marisquito y de cositas así a la cena durante un tiempito subimos un poco el ácido úrico y listo. Y ya está. Se quita los mares. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí lo que estamos haciendo es incidir en qué va a hacer la presión literalmente en la cabeza. Con el 20 de vesícula biliar en dispersión pero tiene que estar en transfixión hacia el 10 de vejiga. ¿Qué es transfixionar? Es unir dos puntos dos resonadores con una misma aguja atravesando el tejido hasta llegar al otro resonador. ¿De acuerdo? Entramos por uno en este caso colocamos la aguja en el 20 de vesícula biliar y la acercamos hasta tocar a la actividad del 10 de vejiga. Y aquí ¡pum! ¿Qué es el 10 de vejiga?